El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para posicionar Está aquí para librar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para conservar Está aquí para librar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Quédate en mí Quédate en mí Tóca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Quédate en mí Quédate en mí Santo Espíritu Quédate en mí Quédate en mí Quédate en mí Tóca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Quédate en mí Quédate en mí Santo Espíritu Quédate en mí El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para aliviar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí en el mío en el mío tú te liberas en mi corazón viva mi vida de tu amor quédate en mí Santo Espíritu quédate en mí quédate en mí quédate en mí tú te liberas en mi corazón viva mi vida de tu amor quédate en mí Santo Espíritu quédate en mí quédate en mí Santo Espíritu quédate en mí quédate en mí Santo Espíritu quédate en mí Espíritu Santo Espíritu a mí amén Amén.